Miren, hay necesidad de mezclar de comida. Se llama Ramoncal. Veneno criminal para la raza y la raza. Aquí está el minero. Pongan galletitas, semones y animales. Ponganle las galletas. Galletas para la raza y la raza. Che, para el tiempo último. Ponganle veneno. Esta cuadra de aquí nos trae recuerdos de hermanos. Por aquí era donde nos criamos. Ahora es el edificio 10 del Mercado Central. Donde inauguraron este mercado era el parqueo. Y en la esquina se encontraba el propilazo. Pues por aquí nos criamos, hermana. Aquí está algo porque nos criamos. Aquí vemos con Albarenga. Ahí es el mercado. Esto es lo que quedó de toda la noche. La miel de chumelito. El aceite de chichigua para el constipado. Para ese tapeazón, borracha, infección para la cirositis. Le llevo el aceite de chichigua. Chichigua para el constipado. Para el hongo de la uña. Esta cuadra me trae muchos recuerdos de mi hermana. Para ese. Aquí ustedes me di mis primeros fachos. Este es el canal, porque el